En otro orden, la policía capturó a un hombre en el municipio de Antiguo Cuscatlán por compartir en redes sociales imágenes y videos pornográficos de menores de edad. La detención se realizó luego que el Centro Nacional de Niños y Niñas Desaparecidas de Estados Unidos emitiera una alerta a través de su embajada en el país. El procedimiento se realizó en la colonia Jardines de la Hacienda, en Antiguo Cuscatlán. Javier Alfredo Iraeta López, de 40 años, fue detenido luego que instituciones estadounidenses identificaran el número de su celular. El caso inicia en el mes de enero de este año con un informe del Centro Nacional de Niños Perdidos y Explotados Sexualmente. Recibimos este informe a través de la embajada americana y a partir de ahí se inicia una investigación. Según las autoridades, él compartía videos e imágenes de menores de 12 años, por lo que se le acusa del delito de pornografía infantil a través del uso de la tecnología de la información y las comunicaciones. Pero tienen que ser de 5 a 12 años. Mayores de 12 años nosotros tomamos algunas precauciones porque a veces las personas pueden parecer menores pero tienen una edad mayor. Tenemos las redes sociales más comunes, las que nosotros conocemos generalmente, Facebook y WhatsApp. El capturado no tenía antecedentes, es desempleado y vivía con varios familiares. Nos encontramos que el teléfono que él tenía vinculado a sus cuentas, a sus redes sociales, es el que estaba mencionado también en el informe que emite la embajada. Las autoridades le realizarán pruebas psicológicas y analizarán toda la información de su celular. Las imágenes no podemos decir nosotros que son locales, los rasgos físicos hay de diferentes tipos, ¿verdad? Entonces podemos hacer alguna comparación o mandarlo o pedir apoyo a través de Interpol. Las investigaciones continuarán para tratar de identificar a los menores, constatar que no fuera él que produciera el material y detener a otros implicados. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.